Bienvenidos, vamos a comenzar la rueda de prensa de presentación de nuestra exposición basarellí y tengo conmigo en la mesa a personas que muchos de ustedes ya conocen porque esto viene a ser un poco como una reducción de la rueda de prensa de presentación de nuestra exposición de los museos de Budapest el año pasado. Como entonces, está con nosotros Éric Giori, la embajadora de Hungría en España, Lazlo Ban, el director del Museo de las Artes de Budapest y Galería Nacional de Hungría, Pierre Basarelli, el nuevo en esta presentación, en este ruedo, presidente de la Fundación Basarelli y Marco Noros, comisario de la exposición y director del Museo Basarelli de Budapest. Yo soy ya bastante viejo para acordarme, desgraciadamente o por fortuna, de los 60 y de los 70 del siglo pasado, de la moda del Hobart y de la folía Basarelli, de la locura Basarelli. Y me acuerdo de las revistas, de los carteles, de las camisetas, de las milifaldas, de las vajillas, de las fachadas. Basarelli estaba por todas partes, literalmente por todas partes. Entonces, sus serigrafías, o mejor, las reproducciones baratas de sus serigrafías, estaban en la impresora del dentista, en el vestido del cine, en la oficina bancaria, en la discoteca, en la universidad y hasta en las iglesias. Basarelli era, fue entonces, yo creo que sobre todo en Europa, el Bob, como Warhol, había sido el Bob. Porque Basarelli, como Warhol, fue uno de los inventores, uno de los creadores, y no es casual que los dos comenzaran con el diseño gráfico, uno de los creadores del fenómeno Hyde-Nar, de esa locura, de esa histeria mediática de masas en torno a la obra de un artista. Pero detrás de ese Hyde, de esa folía Basarelli, del comercialismo desatado, de la unicuidad, había un impulso radical. Y creo que esto es lo que la exposición comisariada por Marto Noros contribuye a mostrar. Basarelli, en primer lugar, aspiraba a ir más allá de los medios tradicionales. Igual que, por ejemplo, sus contemporáneos minimalistas, aspiraba a ir más allá de la pintura y de la escultura. Y aspiraba a convertir el foco de la creación artística, para él debía de ser la interacción con el espectador, una interacción psicológica, fisiológica, una interacción integral. Había un impulso radical también de Basarelli, como nos lo explica Marto en los textos del catálogo, en el afán de llevar el arte a las masas, de terminar con la apropiación privada del arte, de la obra de arte. Y mediante los múltiples, mediante la explosión de sus imágenes en todos los medios concebibles, se realizaba, o se trataba de realizar, algo que viene de la utopía productivista soviética. Terminar con la separación, o por lo menos disminuir la distancia entre el arte y la vida. Devolver a la vida lo que le ha sido arrebatado, la capacidad del arte para configurar la vida. En su forma más radical, la soviética, o en la forma algo más atenuada de la Bauhaus, que había tenido efectivamente una influencia en la formación de Basarelli, había ese afán de que arte y vida ya no fueran esferas completamente separadas. Marto ha mostrado muy bien en la exposición las raíces de la estética de Basarelli, en todo ese mundo, ese presente de arte y tecnología, de obsesión con el diseño gráfico y la reconfiguración de la vida, en la Europa de entreguerras y particularmente en Hungría, donde la tradición del diseño, del arte abstracto constructivista, fue tan poderosa. Bueno, Basarelli en ese camino consiguió lo que ni siquiera Warhol había logrado, una perfecta y completa saturación del campo visual. Y claro, eso fue morir de éxito. La saturación total hace imposible el deseo. Y llegó un momento en que se hizo imposible desear a Basarelli, porque Basarelli estaba precisamente porque estaba en todas partes. Hace pocos años, visitando el Museo Nacional de Arte Moderno en el edificio del centro Pompidou, en Bogur, me paré en una sala del final del recorrido, donde había instalados, yo creo que por primera vez hace bastante tiempo, unas grandes composiciones de Basarelli, y de pronto tuve como la revelación, la sensación de que Basarelli había vuelto a la vida, había vuelto de algún lugar oscuro donde había permanecido algunos años. Yo creo que por eso me entusiasmó cuando nuestros amigos húngaros, cuando Lasgo y Tamas, el propio Marto, nos produjeron una exposición Basarelli. Y el timing no podía ser mejor. En este momento se aproxima, en septiembre de este año, tendrá lugar en Frankfurt una gran retrospectiva Basarelli, la primera en muchísimo tiempo, y después, en febrero, la culminación definitiva con una retrospectiva en ese gran palacio del arte moderno contemporáneo que fue, que es el centro de Bogur, el centro Pompidou, a cuya fundación estuvo ligado el propio Basarelli, el retrato de Joas Pompidou, que cuelga en las salas, que nos saluda desde el vestíbulo del centro Bogur, era de él, y así se cierra, digamos, el círculo. O sea que nos adelantamos al retorno, yo creo que definitivo, de un gran artista radical que habíamos perdido por un tiempo. Y en Madrid coincide eso, además, con la exposición, como me hacía observar Marto, con la exposición de Serios del Pérez, el regreso social, otro recuperado que en muchos sentidos es comparable, aunque fuera 20 años más joven y muriera también bastante tiempo antes, el pobre, e incluso por la exposición de Hans Pinterreiter, que es también un artista vinculado al arte concreto y al diseño gráfico que vivió en España hace mucho tiempo, que la Fundación Juan Marc itinera por distintos lugares de España. Entonces, signos de que ha llegado el momento de volver a mirar lo que ha vuelto a la vida. Quiero simplemente agradecer enormemente el esfuerzo de los coleccionistas, que en este caso son sobre todo tres instituciones. El Museo Basarelli de Budapest, vinculado por Marton, el Museo Basarelli de Pérez, la ciudad natal del artista, y la Fundación Basarelli de Saint-Robinx, que son como los tres vértices de este triángulo mágico para la obra de Basarelli. Quiero agradecer también a Guillermo de Osma la contribución. Guillermo de Osma es un analista nuestro que se ha ocupado de Basarelli, como le ha interesado mucho la tradición del arte abstracto-constructivista a la que pertenece Basarelli. Y quiero, desde luego, volver a agradecer a Gaslogan, que es el impulsor, el motor de todos estos proyectos, de este proyecto, como lo fue del anterior, y el que ha dado el visto bueno a que las joyas de la corona de esta colección, como las del Museo de Bates y la área nacional, salieron el año pasado de su sede húngara. a Tamás Bekbarí, que está con nosotros y que ha jugado un papel esencial en esta ocasión, como lo jugó el año pasado. A Sila Regós, que también ha trabajado en el proyecto. Y, en fin, a todo el equipo también del Museo, a Lucia Casol, nuestra revista, a Enrique Rodríguez, en restauración, a Catalina Garríguez, a Ángela, en publicaciones, al equipo de comunicación, a Miguel, a Roberto, a Ada, que estuvieron en el montaje y coordinando, y ayudando, y sobre todo, a Laura Andrada, que ha jugado un papel crucial, coordinando, junto al comisario, junto a Marco Noros, trabajando día a día, como puedo poner, para que la exposición, la exposición ha sido compleja de instalar, porque ese espacio de abajo, como saben ustedes, lo hemos desecho y vuelto a ser. En esto, pues, el Evelio, el Evelio, nuestro director gerente, y también el jefe de mantenimiento, han jugado un papel crucial para hacer posible que recuperársemos una disposición habitable de las salas de abajo. Y, por supuesto, por supuesto, como siempre, nuestra querida embajadora ha estado muy presente detrás, entre bastidores, apoyando el proyecto, y además, yo supongo que nos contará hoy que va a esta exposición, como a las del año pasado, como a las del año pasado, el de esos húngaros, le acompañará una serie de eventos en el museo destinados a, bueno, favorecer la amistad y las relaciones de solidaridad entre nuestros dos países y nuestros dos pueblos. Cuando quieras, embajadora. Los museos, el señor Pierre Gassagheny, estimado comisario, señores y señores, un placer y honor otra vez estar aquí. No sé, tal vez algunos de ustedes recuerdan que hace un año, un poco más, hace un año, tuve el honor de saludarlas en ocasión de una otra rueda de prensa, cuando estábamos a punto de inaugurar una exposición de las obras más destacadas del Museo de Bellas Artes de Budapest, donde presentamos las mejores obras de la colección internacional y húngara de nuestro museo renombrado, obras desde Rafael hasta artistas del siglo XX. Yo estoy muy agradecida a los dos museos por esta cooperación nueva y continua que tienen. Para nosotros, la cultura y los museos ya son puntos fijos, sobre todo en tiempos turbulentos en la política, pues ellos trabajan sin interrupción y yo creo que esto es muy importante, que ellos, pase lo que pase en cualquier país, ellos siguen con sus planes y siguen con estas exposiciones tan interesantes que crean aún más lazos entre pueblos. Pues esta vez estaremos presentes por una muestra monográfica a través de la cual tienen la posibilidad de profundizar en la obra de uno de los artistas húngaros de mayor impacto, más que sátil y más universal del siglo XX, Víctor Rosabella, fundador de la tendencia artística conocida como Opar. Pues va a ser el quinto que Gió hizo esculturas de todo esto para decidir nuestras en la exposición abajo y termino en el diseño de los edificios también. Pues sus obras se encuentran por todo el mundo. La universalidad de él se ve bien reflejada por el hecho que sus obras incluso llegaron al espacio cuando en 1982 el primer astronauta francés, Jean-Luc Chéfién, las llevó a un viaje espacial. Pero este señor, el nació como húngaro, nació con el nombre de Giódor, Masha, Hei, llegó ser reanombrado y conocido por el mundo un poco con el acento francés Víctor Rosabella, y pasó como más o menos un tercio de la realidad en Ubría, o dos tercios más o menos en Francia, pero procede de una de las ciudades más mediterráneas de Ambría, de Pich, donde como el señor director mencionó, existe un museo excelente de sus obras, además del Museo Azagelí de La Pesca. Yo lo considero, y llego ya me sufrir a la minfada y varios objetos emblemáticos de él, como un gran renovador de la acción del siglo XX, y claramente estar presente otra vez en este museo nos crea una gran oportunidad para hacer un poco más y otra vez, pero temáticamente bien ajustados a las obras de Maserén. Y el 21 de junio vamos a hacer un acto sobre vino y arquitectura. Tal vez algunos recuerden que el año pasado dedicamos un acto a la temática Mujeres y Vino presentando excelentes botegueras tanto españolas como húngaras con una chava que en una profesión poco femenina como la producción de vino que ahora tienen las mujeres. Pues esta vez, como dije, que de las obras de Maserén muchos arquitectos recibieron inspiración, pues vamos a hablar con la presencia de las mejores bodegas españolas, Marques de Vizcal, Portillas, Protos y algunas bodegas muy provocadoras de parte húngara que tienen bodegas como edificios emblemáticos. Vamos a tener una charla ¿Por qué bodegueros deciden invertir en construcción de edificios emblemáticos? Pues todo el mundo estará muy bienvenido en el acto. Además, vamos a hacer el 18 de julio un acto dedicado a la promoción del turismo y traiendo de Ubría un violinista que va a hacer una presentación bueno, va a actuar, va a tocar su instrumento mientras proyectamos obras de Maserén creando una sinfonía entre música y violín, música y las obras de Maserén. Con esto en ocasión de aquel concierto también vamos a hacer un acto de promoción turística. Gracias a Dios los españoles como nosotros estamos descubriendo las obras de Maserén más y más españoles toman la decisión de Lijajara en Hungría. En marzo el número de turistas españoles visitando Hungría creció del 60% y estamos conectando directamente con vuelos directos entre España y Hungría de 14 aeropuertos españoles. pues hemos decidido de organizar la presentación de la nueva imagen marca logo de turismo Hungría aquí en ocasión de esta gran exposición y dedicar una noche para también saludar el verano en Madrid. Pues señores y señoras yo estoy muy agradecida a la cooperación a los dos museos por su cooperación por actuar así independientemente de todo y les auguro más actividad en común en préstamo de obras y en organización de exposiciones futuras y no tomen esto como una amenaza que nosotros ya nos sentimos muy muy en casa en este edificio ya no solo por el nombre Mordaniza Mordaniza es una gran familia noble de Hungría pero ya que venimos con mucho gusto y lugar alrededor muchas gracias y que más y más españolas reciban de inspiración de la exposición o de todos estos actos para venir a visitarnos buscar los cuadros de Pasarelli en Pich y en Mitares también muchas gracias 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 gracias